ok buenos días así yo empiezo como hacen mis t-shirts yo hago el dibujo tengo un proyector acá está proyectando la imagen acá ok y hago con un pincel 4b ok un lápiz 4b y hago todo eso las líneas y eso y después de eso hago todo man libre como lo ven ya he terminado discúlpeme, ok, ha terminado de hacer todo el sketch, ok, en la camiseta ok, entonces hice todo el dibujo, ok, yo uso mi pincel de aire preferido es hard stand back chameleon tiene un copito de pintura muy... ok, disculpenme que la batería se te ha terminado más, hice ahora la base más o menos de la cara despacito voy a empezar a hacer los detalles acá y después ya empiezo a dar color ok, so bueno hice casi todo acá con el negro dejé de momento el como se dice en espanol no... 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 ok ah bueno como están viendo estoy poniendo la... ahora los colores pues, ainda dejé el... de hat para el final ahora empecé con los colores y eso todo como... acá el cabello por ejemplo puse un poco de amarillo afuera bueno, acá estoy dando más de colores ahora todo hice con el lime ahora con el verde más cargado bueno yo ya lo pinté todo ahora voy a empezar a dar los detalles de negro para terminar todo ok entonces empecé a hacer un poquito de negro más ahora ok entonces voy a hacer el negro ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.